El comer y el rascar. Todo es empezar. Familia del Dicho, bienvenidos. Nos encontramos con Jorge Alberto Bolaños. ¿Cómo está? Yo muy bien, muy bien. Muy contento de estar aquí. Qué emoción. Un capítulo bastante fuerte, con una problemática que viven muchos mexicanos, mexicanas. Platícame un poquito de su personaje. Bueno, este es el hermano de... el que lleva la historia, en este caso, que es Pablo. Bueno, el actor es Pablo. No el personaje, el personaje es Cuella. Pero bueno, la realidad es que, como bien dijiste, esto es lo que está desafortunadamente azotando el tejido social de la familia hoy día, ¿no? Y es durísimo, que es la dependencia a una sustancia. ¿Alguna vez has conocido a alguien que, bueno, yo supongo que sí, que haya pasado por una situación parecida? Sí, desafortunadamente, bueno, a lo largo de mi vida, en este medio he conocido gente, no solo del médico, sino de fuera, que incluso ha perdido la vida, no solo, no solo todo lo económico, sino además la vida y ha descrimido la familia. ¿Perdido la vida ya por, sea, un tema de cirrosis o por un accidente? Pues por muchos factores. Hay quienes lo hacen por cirrosis, hay quienes se van diezmando de tal manera que acaban muertos en vida, ¿no? Vayamos a Estados Unidos, simplemente. Claro, la crisis del opio, ¿no? Sí. Mi querido Jorge Alberto, ¿qué te llevas tú de este capítulo? Pues el aprendizaje que nos deja siempre dicho, ¿no? A través de la reflexión de qué, de una frase que son tan nuestras, que son parte de nuestra idiosincrasia, que estos dichos que nos revelan de alguna manera el que estemos cerca de la familia, el que cuidemos, el que oigamos a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros familiares, no siempre hay que apoyarlos, no juzgarlos, hay que entender que esto es una enfermedad, no es otra cosa. Exactamente. Y en un dado caso que esto sucediera, hay que ir con profesionales, ¿cierto? Sí, por supuesto. Pues familia, el dicho, ahí lo tienen. Si todavía tienen algunas dudas o se quedaron intrigados con qué va a pasar en este capítulo, no se lo pueden perder porque va a estar buenísimo. Solamente aquí, en el café más famoso de México.